Bienvenidos a un nuevo vídeo de ArmagaFX. En esta ocasión vamos a hablar sobre Apex Trader, una de las empresas de fondeo que más hype está generando últimamente entre los traders de retail. Así que desde Armaga pensamos que es una oportunidad perfecta para poder hacer una review y poder poner los puntos positivos y los puntos negativos de esta empresa de fondeo y qué cosas tienes que tener en cuenta a la hora de escoger una empresa de fondeo que se adapte a tu operativa y a tus intereses. Así que sin más, espero que este vídeo te aporte valor, así que vamos con el contenido. Bueno, lo primero comentaros que personalmente estoy probando esta empresa de fondeo pero obviamente todavía no he realizado ninguna retirada. Algo que sería importante o interesante pues si alguno de vosotros ha conseguido o ha logrado hacer alguna retirada que me lo dejará abajo saber en los comentarios pues bueno siempre esto pues es un puntito más a favor en cuanto a confianza a la hora de escoger una empresa de fondeo. Igualmente he hecho un estudio bastante profundo, he podido ver comentarios en comunidades comunidades de traders, incluso en reseñas dentro de la propia empresa y demás y me ha parecido todo bastante normal y de hecho podría resaltar la Apex Trader como una de las empresas de fondeo que mejor hablan sus usuarios ¿vale? Igualmente esto no quiere decir nada, así que bueno personalmente estoy dentro del proceso de evaluación de una cuenta de 25k y cuando logre poder hacer la primera retirada seréis los primeros en saberlo porque esto es importante. ¿Por qué he decidido realizar un review sobre Apex Trader y no de otra empresa? Bueno, lo que más llama la atención obviamente son los precios pero esta diferencia no está en sus cuentas habituales sino más bien en los descuentos que suelen hacer de forma mensual que suelen nos tirar a un 80% de descuento. Esto no lo tiene ninguna otra empresa y me parece bastante interesante puesto que una cuenta de 25k que es la que estoy probando pues se te queda básicamente en 29 dólares. Esto pues me voló la cabeza cuando lo vi porque hoy en día si decides contratar una data con Rhythmic o con cualquier otra empresa como CQG por ejemplo ya te están cobrando este precio por tener la data original y oficial ¿no? Por así decirlo. Simplemente por el hecho de contratar una cuenta de 25k ya tenéis acceso a una data oficial de Rhythmic y por el mismo precio que si la contratarías en un broker. Esto ya es un punto a favor. Por supuesto el descuento es de por vida que lo hace todavía mucho más interesante y la siguiente ventaja pues obviamente sería pues aquellos traders que están empezando o comenzando. De hecho se me viene a la mente siempre los alumnos de Armada FX y uno de los consejos que siempre les doy pues es bueno seguir primero ese proceso de aprendizaje en cuenta demo durante unos meses. A veces pedimos un mínimo de 100 operaciones incluso pues tener unas estadísticas bastante interesantes para luego ya dar el paso no a real sino un paso intermedio entre el demo y real que suele ser en cuentas de fondeo ¿vale? Es como un como decía un paso intermedio que te puede ayudar muchísimo para terminar operando con tu cuenta real ¿no? Es el primer pacto impacto de emociones con el mercado, primera toma de sensaciones con el mercado real, etcétera, etcétera y aparte es como un escalón más ¿no? La motivación de poder entrar para operar apalancado sobre capital de terceros. Qué mejor forma que si estás dentro de este proceso pues que una prueba de evaluación te cueste 29 dólares y que pues si fallas que es lo más normal y que vas a equivocarte que es lo más normal después de venir de un periodo de demo pues que este stop como yo le suelo decir a mis alumnos no sea muy elevado ¿no? Estamos hablando de otras empresas como Entwetrade o Uprofit en las que una cuenta de 25k pues vienes estando más o menos de 120 dólares ¿vale? Así que fijaros ¿no? El estar renovando todos los meses 120 dólares puede suponer al cabo de un año pues básicamente lo que es una cuenta de microfuturos ¿no? Entonces pues fijaros la gran diferencia ¿no? Si contratas una cuenta de 25k en Apex y te cuesta 29 dólares y te tiras un año para poder sacarla estamos hablando de que te estarías gastando en torno a unos 300, 300 y pico dólares en todo el año ¿vale? Y tendrías a cambio además una data como RITMIC original ¿no? Y no tener que estar usando esas datas gratuitas que ya sabéis que para el order flow suelen fallar muchísimo. Todo esto os lo cuento porque yo tengo cuenta real con AMP y estoy pagando alrededor de unos 30 dólares de forma mensual con el paquete CME ¿vale? Que no es el completo y que pues para que podáis comparar básicamente es el mismo precio que nos va a costar una cuenta de fondeo. Y aquí muchos me preguntaréis y Miguel ¿por qué no será mejor abrirse una cuenta en el broker y contratar la data real? Pues como decía antes ¿no? Aparte de todo el tiempo que conlleva la gestión de papeleo y abrirte una cuenta en un broker vas a tener que fondear esta cuenta y encima pues aunque tengas data real con RITMIC estarías operando una cuenta demo ¿vale? Sin embargo pues con Apex te ahorras todo este papeleo y básicamente desde que realizas el pago en 10-15 minutos tienes los credenciales y estás operando el mercado con una data real de RITMIC ¿vale? O sea fijaros la gran diferencia que encima estarías operando una cuenta de fondeo y optando si pasas esta prueba a operar apalancado sobre capitales de tercero ¿no? Que es algo muy interesante. Bueno no es todo oro lo que reluce así que vamos a entrar al detalle en las reglas y en todo lo que conlleva a esta empresa de fondeo para que podáis vosotros por vosotros mismos tomar la mejor decisión. Bien, cosas nuevas que tiene esta empresa de fondeo que no hemos visto en otras empresas de fondeo y que llaman la atención. Bien, tenéis la posibilidad de con un mismo usuario operar hasta 20 cuentas de forma simultánea. Sí, sí, habéis oído bien, 20 cuentas de forma simultánea. ¿Y para qué queremos 20 cuentas de forma simultánea Miguel? Pues bien, hay plataformas, nosotros operamos con ATAS que tiene una herramienta porfolio y vais a poder replicar la misma operación en distintas cuentas. Esto os ayuda para tener una gestión del riesgo adecuada ¿vale? Diversificada en 20 cuentas ¿vale? Esto pues en el futuro si lo gestionáis bien os puede traer un rendimiento de forma recurrente mucho más elevado que si operas con una cuenta obviamente ¿vale? Aquí deciros varias cosas. La herramienta porfolio en ATAS a mí personalmente me ha dado problemas en el pasado así que no la recomiendo si no sabes usarla de forma correcta porque incluso los propios desarrolladores de ATAS ya han comentado que están trabajando en arreglar esas irregularidades que tiene la herramienta. Y luego pues por otro lado si conseguís pasar las 20 cuentas que puede ser tenéis que pagar unos costes sobre la data real una vez que os la dan ¿vale? Y la cantidad la cantidad que luego vais a ver un poco más o menos que se paga por cada cuenta una vez que ya pasas la prueba y empiezas a operar en real con ellos porque bueno tenemos un caso muy cercano dentro de nuestra academia de un alumno que ha sacado bastantes cuentas y le ha tocado desembolsar pues de golpe una cantidad interesante así que bueno lo dejo ahí para aquellos que estéis interesados en esta opción que sepáis que se puede hacer con Apex Trail. Tienen también la regla del drawdown. Bueno esto no es nuevo ya sabéis que la mayoría de empresas tienen esta regla mata trailers. Te voy a dejar por aquí arriba un review que hicimos sobre sobre esta regla hace ya un par de años Eric y yo donde vamos más al grano sobre qué medidas tomar para no caer en la trampa del drawdown pero sobre todo me gustaría especificar que es un drawdown que te va siguiendo a medida que tienes operaciones abiertas ¿no? Es un drawdown como se le suele llamar sobre el beneficio potencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú subes una operación a 200, 300, 400 dólares de beneficio pero la operación se te da la vuelta antes de que cierres la entrada y termina en break even que sepas que ese recorrido que hiciste con la operación abierta está contando para ese drawdown ¿vale? Y muchos traders acaban perdiendo las pruebas por cometer este tipo de errores así que mucho cuidado con dejar correr las operaciones si luego no eres capaz de hacer un trading drawdown que sería uno de los parámetros que podéis usar para arreglar o optimizar esta regla que puede ser algo compleja de entender. Interesante que no tiene regla de las noticias se puede pasar una prueba tan solo en siete días operados si consigues llegar al profit y no tiene escalonado de contratos algo que también es muy interesante en otras empresas de fondeo si te equivocas al poner la cantidad de contratos que te permite la cuenta que has contratado estás directamente eliminado aquí no solamente no te eliminan sino que pues te dejan dentro de los contratos que te permite la cuenta que has contratado poder operarlos del tirón. Ojo y mucho cuidado ¿vale? Punto negativo que veo en esta parte. Si operas me parece que la 25k te permite operar con cuatro contratos imaginaros el riesgo que estéis asumiendo si decidís usar los cuatro contratos ¿no? Pues la probabilidad de que acabéis tocando el drawdown o o incumpliendo alguna de las reglas en cuanto al riesgo pues es muy muy elevada así que juegan también un poco con eso ¿vale? No caigáis en la trampa y ir lo menos apalancado posible. Yo a mis alumnos les recomiendo que no arriesguen más de un 5 o un 6 por ciento por operación así que utilizar los micro lotes si decidís utilizar cuentas pequeñas ¿no? Es mi consejo pues para tener un drawdown dentro de lo que cabe sano ¿vale? En una cuenta personal un 5 o 6 por ciento de riesgo por operación ya me parece muy elevado demasiado elevado pero en estas cuentas de fondeo pues no nos queda otra si queremos pues no estar eternizándonos a la hora de sacar las pruebas. Bien hemos visto hasta aquí las reglas y los consejos que os puedo dar en cuanto a las cuentas que nos ofrece Apex y de qué manera poder esquivar o reducir el riesgo de que no caigáis en ninguna de las trampas que hemos comentado antes. Un pequeño paréntesis antes de que sigas con el vídeo de Miguel. Perdóname por interrumpir. Es que solo quería avisarte de que próximamente vamos a hacer una masterclass gratuita a la que te quiero invitar y ya que estás viendo este vídeo doy por hecho de que te interesa el tema de las cuentas de fondeo. En esta clase explicaré una estrategia bastante sencilla pero que a la vez tiene un gran porcentaje de aciertos que te puede venir muy bien por si quieres respetar una de las reglas más difíciles de las cuentas de fondeo. La verdadera regla mata traders como la llamamos nosotros. La regla del drawdown. Nos todos los días. Todo esto, por supuesto, con casos prácticos. Si te gustaría participar, te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Y nada, espero verte adentro. Ahora vamos a ver qué ocurre después de pasar la prueba, ¿no? Una vez que ya hemos llegado al target, una vez que lo hemos hecho sin tocar ninguna de las reglas que nos imponen, a partir de ahí tenemos un gasto que sería el único gasto que tenemos que afrontar para operar el mercado en real. Una vez pasada de evaluación, como comento, este pago mensual, bueno, hay dos opciones. Primero, puedes hacer un pago de por vida, ¿vale? En el que efectivamente tú pagas para una cuenta de 25k, pues 130 dólares y tendrías la data, ¿vale? Este es el gasto por la data y no tendrías que realizar ningún pago más. O puedes optar por la opción de pagar 85 dólares mensuales de forma recurrente en forma de data, ¿no? Sinceramente, creo que merece más la pena hacer el pago inicial de 130 dólares porque podemos tener en cuenta que podemos estar meses con la cuenta real y obviamente pues podrías ahorrarte mucho dinero. Sin embargo, si decides escoger la opción de pagar 85 dólares de todos los meses y pierdes la cuenta en el primer mes, pues obviamente estarías ahorrándote un pequeño dinero, pero si hemos decidido sacar una cuenta es para intentar por lo menos mantenerla en el tiempo. Con lo cual, yo personalmente pienso que la mejor opción es pagar los 130 dólares. Algo que me parece también muy interesante y que no tiene ninguna otra empresa y se están empezando a desmarcar con muchas cosas con sus competidores es el tema de los retiros, ¿vale? Hasta los primeros 25.000 dólares, ¿vale? El trader tiene la posibilidad de retirar el 100% de sus ganancias, ¿vale? Esto no ocurre en ninguna otra empresa de fondeo, lo cual lo hace muy atractivo. A partir de estos 25.000 dólares la empresa de fondeo se quedaría con el 10% de tus beneficios y tú te quedarías como trader el 90%, algo que está increíblemente bien, ¿vale? Igualmente, para llegar a un beneficio de 25.000 dólares, pues vais a estar mucho tiempo, pero ahí queda esa posibilidad y que me parece que es algo bastante atractivo, como decía antes. Vais a tener un máximo de dos retiros de forma mensual y tenéis que operar al menos 10 días distintos en mercados antes de poder solicitar este retiro. Muy importante esto porque que nadie piense que pues al día siguiente de hacer un profit vas a poder hacer un retiro a tu cuenta. No, de eso nada. Ya os digo, 10 días operados para poder solicitar un retiro y solamente un máximo de dos al mes. La cantidad mínima de retiro es de mil dólares, pero vas a tener que acumular un colchón, ¿vale? Antes de poder retirarlos y este colchón va a depender de la cuenta que hayas escogido, ¿vale? Ahora aquí estáis viendo una tabla en la que, pues en función de la cuenta que hayáis escogido, vais a tener que acumular un mínimo de monto para poder retirar esos mil dólares que, como decía antes, es el retiro mínimo. Por ejemplo, ponemos el caso de una cuenta de 100k. En la cuenta de 100k os van a pedir acumular pues 3.100 dólares para poder retirar aunque sea mil dólares, ¿vale? El retiro máximo en esta cuenta de 100k es de 2.500, ¿vale? Son datos que vais a tener que tener en cuenta a la hora de realizar retiros. Con esta empresa de fondeo también os tengo que comentar que permiten retirar el colchón, ¿vale? del drawdown, pero no es algo que os aconseje. Aquí viene otra de las trampas o puntos negativos con este tipo de reglas. Es decir, imaginaros que tenéis una cuenta de 25.000 dólares y la habéis subido a 26.600, ¿vale? A partir de aquí ya sí vais a poder realizar un retiro. Si retiráis los 1.600 dólares que habéis logrado, os coméis todo el colchón y obviamente cuando volváis al mercado a operar, si os salta un stop, el drawdown os habrá comido y estáis fuera. Así que mucho cuidado también con el tema de los retiros y si queréis mantener en el tiempo una cuenta real con Apex, pues lo mejor es no tocar el colchón, incrementar nuestro capital y hacer retiros que no comprometan a que toquemos en el futuro el drawdown. Vale, voy al último punto que me parece sobre todo el más importante, ¿qué cuenta escoger, vale? Teniendo en cuenta pues los objetivos y teniendo en cuenta el drawdown de cada cuenta. Me parece muy interesante que no todas las cuentas, ¿vale? tienen el mismo objetivo o no es tan fácil de sacarlas. De hecho, si vamos a la cuenta, fijaros como si escogemos una cuenta de 25k, va a ser mucho más fácil de sacar que si escogemos una de 50k, ¿vale? Esto pasa en todas las empresas de fondeo, pero es algo que no se habla mucho en las redes y que yo, pues con mis alumnos intento hacérselo ver y es que, por ejemplo, para sacar una cuenta de 25k tienes que llegar a un target de 1500 y tu drawdown es de 1500. Podríamos decir que estamos en paridad uno a uno, ¿vale? Arriesgas 500, o sea, arriesgas 1500 para obtener 1500, ¿vale? Sin embargo, si vamos a la de 50k nos vamos a dar cuenta de que ya hay una descompensación entre el riesgo, ¿vale? De 2500 al profit que es 3000, ¿vale? Nuestro target, nos piden más target de el que tenemos en nuestra cuenta, ¿vale? Y esto va a irse incrementando a medida que van subiendo las cuentas, ¿vale? Fijaros esta de 100k que es la, me parece, más complicada de sacar porque con una cuenta de 3000 nos van a pedir hacer 6000 dólares, lo que estaríamos hablando un 200% de rentabilidad de nuestra cuenta, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque obviamente nadie se fija en ello y para mí es algo que es fundamental, ¿vale? Mientras que en cuentas nos están pidiendo un 100% para llegar a nuestro beneficio, hay otras que nos están pidiendo el doble, un 200%. Así que bueno, espero que este dato que os acabo de dar os ayude a la hora de escoger la mejor opción, ¿vale? No digo que tengáis que escoger la de 25k, sino que tengáis en cuenta pues este tipo de cosas, ¿vale? A la hora de escogerla. Bueno, llegamos al final del vídeo, me gustaría saber vuestra opinión, si os ha gustado el contenido, si os ha aportado valor, si ya conocíais esta empresa de fondeo, incluso si habéis logrado hacer alguna retirada. Bajo mi punto de vista, me parece una opción súper interesante, si eres un trader que está en formación para dar un salto de demo a cuenta de fondeo, como os decía antes, ese punto intermedio entre demo y cuenta real, me parece una opción súper interesante. Pero también lo es si eres ya un trader que eres profesional y tienes tu cuenta real. ¿Por qué? Porque con este tipo de cuentas, pues oye, bajo un precio bastante económico, vas a tener la opción de poder operar con cuentas simultáneas. Así que, como podéis ver, el tema de las cuentas de fondeo me sigue pareciendo muy atractivo, sobre todo con este tipo de precios y con estas facilidades que están últimamente saliendo con estas cuentas, con estas empresas nuevas. Antes de cerrar, me gustaría comentaros que voy a dejar el enlace de la descripción un código de Partner para que podáis tener el descuento en las cuentas de fondeo. Es una forma que tenéis de agradecer el contenido que os traemos y seguir aportando contenido de valor dentro de este canal. Y bueno, sinceramente, no creo que saquemos mucho rendimiento con este tipo de códigos, pero bueno, se me ocurre que con todo lo que saquemos podamos en el futuro sortear una cuenta de fondeo para alguno de vosotros o incluso en el próximo vídeo poder hacerlo. Así que, bueno, simplemente quería dejarlo saber que para nosotros esto no es ningún ingreso. De hecho, no hemos hablado directamente con ellos, tienen en su propia página para que podáis registrar o sacar este código como Partner y pues simplemente quería comentaroslo para que lo supierais. Lo tenéis abajo en la descripción. Sin más, espero que os haya gustado esta review sobre Apex Trader. Os leo atentamente abajo en los comentarios. Os dejo por aquí dos vídeos de nuestro canal que seguramente sean de vuestro interés y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!